Asegura el helicóptero, ya Proteja el helicóptero y garantiza una extracción segura Ya, para la gente COVID y los VIP Ya, ahora que A ver, regresemos por donde llegamos O no me digas que se glitchó Para mí que se glitchó porque ni nos subimos Al helicóptero En serio, en serio he estado súper glitchiando esta campaña en el 360 Carajo No cambia el objetivo Ahora que ¡Oh, rayos! Otra vez A ver si habíamos tenido la brillante idea De cambiarla por el SBD El buen y confiable Dragunov A ver si habíamos tenido la luz Enfazable Ok Hay que marcarlos para mayor comodidad. Y le di una espalda, se me acabaron las balas. Uy, no ha cruzado él. Carajo, ¿qué tengo que hacer? Aseguró el helicóptero otra vez, es igual. Pues ya lo aseguré, que tanto lo tengo que asegurar. Es más, ya se fue. Sería el colmo matarme con mi prófera granada. Yo voy a regresar por donde entramos. Sí, había que regresar. Se me paran en el centro porque este ascensor se glitcha. ¿Tienes claustrofobia en estos cacharros? Tío, Pac, me dan igual los ascensores. Es la altura, lo que no soporto. ¿Estamos de coña o qué? ¿Qué pasa? A mí me gusta. Es una canción flipante. Hasta aquí todo bien, en posición. ¡Vamos, Rekker! A eso me refería. Por tres, Tugston cuatro, repetid la última orden. Repito. No podemos mantener la posición. Extracción imposible. Tenéis treinta minutos para volver al barco. Por dos. Este, calle principal. Muy bien. Espaldas. No, 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 no. ¡Vamos, que solo tenemos treinta minutos! 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 Ok, por la izquierda, vamos Oh, un tanque Ay, carajo Carajo, carajo, no le daba Me tiene con los pelos de punta el estúpido Voy, voy, voy Muevanse, back, iris, muévanse Ah, mierda, ahí viene A poco, ¿tú crees? Estamos separando de la calle donde está el tanque Ay, cuántos cadáveres, qué carajos Muevanse lentos Ahora que, iris Back, abre una puerta, ok ¿Qué tenemos que hacer aquí, abrir esto? Tío, este sitio es de locos ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, bien dicho Muy bien, vamos Nosotros primero Sí, pero nosotros primero ¿Lo ves, Rekker? Tranquilo, padre No son ninguna amenaza ¿Qué tal estás? ¿Mi goma? Aparta de la ventana Es peligroso Aparta de la ventana ¡Aparta! Intentamos llegar al rano Pero Chan tiene tanques Nadie puede entrar o salir de la ciudad Vamos hacia arriba ¿Algún arma antitanque por aquí? Ayuda ¿Dónde? Pero las fuerzas de Chan son más fuertes Estamos atrapados Nos podríais ayudar Ah, que con los señores de guerra chinos